El periodista de radio y televisión, Miguel Bomar. Buenas tardes y bienvenidos al diálogo de Webnet. Hoy para nuestra audiencia internacional y los participantes en Monterrey, Caracas y Buenos Aires, nos complace presentarles un diálogo sobre la tecnología en la información. Una revolución está ocurriendo en la información. Los avances en radio, TV, publicación y computación están alterando la forma en que se comunica la gente. Los investigadores especializados que examinan el impacto en las nuevas tecnologías de información aprenden hoy a inventar el futuro. El Laboratorio de Medios, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, es un centro para el estudio de la investigación avanzada de nuevas tecnologías en información. Aquí es donde la invención de nuevos medios de comunicaciones está enlazada a sus usos innovadores. Desde su creación en 1985, el Laboratorio de Medios aúna los pensamientos más avanzados con la investigación más vanguardista en campos tales como tecnología de imágenes, sistemas interactivos, teorías de computación y el sistema cognoscitivo humano. El laboratorio está equipado con los equipos de computación más avanzados del mundo, incluyendo una supercomputadora Cray. También tiene una gran colección de elementos de aprendizaje.